¿Qué tal? Buen día. Somos los miembros de SICOP Salto, somos el gremio de los profesionales de la salud. Hoy estamos acá para anunciar que comenzamos con medidas de paro en forma indeterminada debido a que tenemos reuniones reiteradas con el gobierno municipal y no hemos podido llegar a ningún tipo de acuerdo, ya que lo que venimos reclamando desde hace años es poder cobrar la ley de carrera médico-hospitalaria como cualquier otro profesional de la salud de la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy estamos un 50% prácticamente abajo de lo que es la ley y nunca hemos podido alcanzar la misma. La última reunión que hemos hecho con la municipalidad el día de ayer no hemos logrado lo que queríamos, la propuesta que nos dieron es más que insuficiente, nos propusieron cobrar lo que provincia viene cobrando en 2015 y en cuotas hasta el mes de septiembre. siempre tenemos los salarios muy bajos, nuestros básicos de comienzo son de 3.800 pesos para un médico que recién inicia con un sueldo de bolsillo de 7.000, 8.000 pesos. Esa es la realidad que estamos atravesando hoy en el hospital, eso hace que los cargos no se cubran, que los médicos se vayan a otras localidades a trabajar, eso hace que también las guardias estén descubiertas y queremos una solución lo más urgente posible para poder brindar a toda la población de Salto el mejor servicio que por supuesto que en estas condiciones no se puede seguir. Hoy citamos a los concejales al hospital, queremos tener una charla con ellos y queremos ponerlos al tanto de lo que es la realidad que nosotros vivimos acá. Entonces los citamos y vamos a tener representantes de los distintos bloques. ¿Vos querés decir algo? Yo quería decir que estamos tratando de que estén cubiertos los servicios de urgencia, lo que se ha suspendido son las cirugías programadas y el consultorio. Pero bueno, el tema de urgencia, pedimos colaboración a la población que venga por caso que realmente se necesitan porque no se va a hacer consultorio por guardia. Entonces pedimos por favor una colaboración a la población y esperamos que esto se resuelva lo antes posible porque a nadie le gusta tomar esa medida de fuerza y es lo último que se ha tomado dado los reiterados pedidos y no conseguir una respuesta. Pero bueno, todos deseamos que esto se solucione lo antes posible. ¡Gracias!